Para el Bucanero El largo mosquete de pólvora negra La ropa camisa, la rústica barca Y el torrido ponche de ron con pimienta Hay batatales de la tortuga Cacao en jícara de Nueva Rey Y los caimanes de Maracaibo Vomito prieto de Cartagena Huy naranales del Española Cazame tierno de Venezuela Huy tiburones de portopelo Verben violáceo de la crufera Al Bucanero de esos perfumes El crudo aroma, la brava especia Las bergamotas y los engibres Los azafranes y las canelas Hay blando chumbo de la criolla De la mulata tibia mamella Uy, la guanabana simarrón Que abre su bruja flor en la negra Hay duros ojos de la cautiva Que al Bucanero lo cura Llevan ojos que en su alma ya desataron El sasulminio de la centella Ella mejor el ponche de moscavada Mejor la pipa que al viento humea Mejor el largo fusil de chispa Mejor el corvo mastig de presa Llelona, llelona, llelona llelo Llelona, llelona Éxito per poder ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!